Hola amigos Photoshoperos, soy Nicolás y hoy les voy a mostrar cómo eliminar un fondo con comandos totalmente rápidos y fáciles. Para empezar, mira, tengo la herramienta de selección, pero con un comando que toqué recién, en apenas unos segundos selecciono la persona y con otro comando automáticamente ¡pum! ¡Pimba! ¡Pumba! ¡Chao! Se fue el fondo. ¿Qué te pareció? Si quiero encima lo invierto. Y si no, vuelvo para atrás. Mira, te lo voy a mostrar en cámara lenta. Te repito, en este video te voy a enseñar cómo, número uno, con un comando hacer que se haga la selección automáticamente de la figura con respecto al fondo y después con otro comando ¡pau! Automáticamente se crea o se elimina el fondo y se crea esta selección. Y si querés encima la das vuelta. No hay ningún problema. Así que bueno, manos a la obra. Bueno, para empezar, como siempre te digo, te dejo la imagen en la descripción para que me sigas en el paso a paso. Y esto se trata de, en realidad, configurar las herramientas como queremos que trabajen para nosotros. Realmente este video va a ser muy rápido y muy fácil. Por eso, antes que nada, te voy a decir que te suscribas porque vos ya sabés. Acá vas a encontrar un montón de herramientas y se vienen videos sobre efectos y montajes. Así que no te lo puedes perder. Suscribite, dale campanita, like, compartí. Vos ya sabés, todo este tema no hace falta que te lo diga. Y esto es, bueno, esto es tremendo. Vamos, ¿estás listo? Toma nota. Bueno, para empezar, voy a tocar F12. Ya sabés sobre los trucos que me encanta dar. F12 vuelve al inicio como estaba todo esto antes. Y ahora lo que vamos a hacer es ir acá a la opción de edición. Vamos a ir hasta acá abajo, métodos abreviados de teclado. Y acá en realidad lo que hacemos, a ver, no es ningún truco amigos, esto es así. Lo que podemos hacer es configurar que dependen las teclas que nosotros tocamos, es lo que va a pasar acá en nuestro trabajo, ¿sí? Así que simplemente lo que yo hice fue que me fui hasta acá. Menú de aplicación, busqué lo que es capa y me fui hasta la opción de, acá está, descubrir selección. Selección. ¿Qué significa descubrir selección? Que cuando se hace la máscara, pasa esto, o sea, se descubre la selección. Y yo le dije que con las teclas Alt, Control y la letra O, se genera esa máscara, ¿sí? Que descubre lo que está seleccionado, como lo veías antes. Y lo mismo hice, lo mismo lo hice para lo anterior. Acá me vuelvo, ahí está. Que es para la selección. Vamos a venir para acá. Acá, repliego, bien acá. Selección. Me vino a selección. Busqué, busqué acá. Acá. Sujeto. Y justamente le di esta combinación. Alt, Control y P. Y ahí me hizo la selección del sujeto. Para que veas la ruta bien completa, te lo voy a mostrar acá primero. Lo que yo hice fue buscar acá en selección. Esto lo vas a poder hacer con cualquier otra herramienta también. En este caso es para quitar el fondo. Selección. Y me fijé que acá está la opción de sujeto. Y acá se puede ver que está mi atajo de teclado personalizado. Si yo toco acá, es la opción que encontramos en la varita mágica o selección rápida para que seleccione el sujeto. Ahí hace la selección. Y si te puedes dar cuenta, cuando yo toco acá alguna de estas dos, acá arriba está la misma herramienta. Y lo mismo acá está en selección. Por eso se hizo de esta forma. Y lo mismo para capa. En capa, vos podés venir acá hasta... Se me fue. Ah, porque no tengo el candadito. Ahora sí. Capa. Máscara de capa. Y acá está mi atajo de teclado personalizado que es descubrir selección. Si vos tradicionalmente venís a estas rutas así, tranquilamente ahí pudiste hacer la selección y eliminar el fondo. Pero con esta forma que yo te digo de personalizar los atajos de teclado, automáticamente con comandos trabajás directamente en Photoshop. Mira, voy a hacer esto. Toco F12 para volver hacia atrás. Toco la tecla Tab, el tabulador del teclado, para eliminar todo esto. Toco la F para que se vayan todos los paneles, todas las cosas. Toco Control 0 para que me haga un buen zoom. Y ahora vas a ver que yo tengo la herramienta de seleccionar, ¿sí? Y como vimos antes, toco mi combinación de teclados. Control Alt P, que fue lo que yo dije para que me haga la selección del sujeto. Esto es importante que la imagen sea buena, tenga un buen contraste como en mi caso. Y ahora listo. Control Alt O. Y listo. Tenemos ya hecha la selección o eliminación del fondo de una forma automática. Todo con comandos. Y acá en adelante es lo que vos quieras. Lo mismo podés hacerlo, como te dije, para el resto de las herramientas. Así que, espero que te haya servido. Amigos, como siempre les digo, suscríbanse. Hay más videos en el canal para que usen su imaginación al mango. Voy a seguir subiendo cosas. Efectos, montaje, un montón de herramientas más. No tenemos límite. Así que, no te pierdas nada de lo que se viene. Dale campanita, suscríbete, compartí. A alguien le tiene que servir esto. Yo sé que a vos sí. Nos vemos en la próxima creación. Gracias. Gracias. Gracias.